¿Tú te querías contar conmigo? Voy a tirar unos pétalos en la cama Bueno gente, yo soy Valentín Vera Hoy estamos en un nuevo video Como les decía en el título, sí Hoy voy a seducir Seducir entre muchas comillas Seducir a mi amiga A ver cómo reacciona Le voy a tirar unos palitos A ver qué onda Yo sé que este video es el más pedido del canal El más pedido de todos Así que bueno, hoy dije ya fue Hoy arranca mayo, hoy lo quiero hacer Hoy arrancaba mayo, ya pasaron como 5 días de mayo Gente, este es un video muy picante Así que necesito su colaboración ahí abajo Denle like, comenten, suscríbanse al canal Eso me ayuda mucho Así que nada No sé qué le podría decir exactamente Pero la voy a tratar de seducir Valentín Vera el seductor Tú sabes Bueno, acá estamos con J.B. Rodríguez Y Dolce Pomerania Y bienvenidos a un Nuevo video Con esta loca Hoy vamos a grabar un vlog Acá Del día a día Del día Sí, porque el vlog pasado fue Que te estaba sacando fotos Y a la gente le gustó Te molestó un poquito Pero por qué no te enojaste Porque estaba bien Estaba en las fotos Y si me molestaba Cagaba Iba a salir con cara así de culo Estaba muy concentrada en las fotos Y básicamente Me diste un 20% de bola O un 10% Era como que Ok, no me puedo enfocar En lo que me está diciendo Valentín Porque las fotos tienen que salir bien ¿Y las fotos dónde están? En mi Instagram J.B. Rodríguez Que esta vez sí está apareciendo por acá Sí, no tu cara La otra vez dijo Está apareciendo por acá Yo no lo vi Así que no ha aparecido Pero esta vez Sí lo estoy viendo acá Apareció la cara de Valentín Valentín en rubio ¿Qué preferís? ¿Tenido o así morocho? Y son diferentes Tipo Como estilos Porque así Se me parece mucho a Luna Y yo se lo dije Pero cuando tenía la ceja cortada Ahora no la tengo Pero Luna es otro level Sí, pero cortate la ceja de vuelta Ok, ok Y rubio también se ve muy bien Me veía a Dani ahí No, entonces me voy Si no me veía a Dani arriba Me voy, me voy Bueno gente En este momento J.B. está en el baño de arriba Voy a tratar de seducirla No sé De que Como que Yo quiero que se enamore de mí O algo por el estilo A ver cómo reaccione Y qué pasa Voy a tirar un par de chistes Pero que no se crea Que es una broma Que se crea Que se lo estoy diciendo en serio ¿Entienden? La verdad que me da un poco de vergüenza Y a la vez un poco de miedo O sea No sé cómo Cómo decírselo ¿Entienden? O qué decirle Pero vamos a ver qué onda Vamos Bueno gente Estamos en la pesta de J.B. Miren el perrito ¿Qué onda Master? ¿Ya te suscribiste a este canal? Si no lo hiciste ¿Qué estás esperando? ¿Hace el baño? Sí, ya está Ok Te esperamos ¿Qué pasa perrito? Vení ¿Qué pasa? Bueno Interjeto y sale del baño Estoy blogueando Estoy blogueando Vení Hello señores ¿Qué hacías? No Estaba abajo Y nada Te quería decir Si querías Ver una película Que me recomendaron ¿Qué peli? El amor de amigos ¿El amor de amigos? Sí, el amor de amigos De De Gustavo De Chicho Serna ¿Chicho Serna? Sí El director muy conocido De Chicho Serna Con Martín Palermo No, no lo conozco ¿Qué? ¿Son argentinos? No, son estadounidenses O sea Me la recomendaron ahí Un suscriptor Me dijo Vale, mirá con J.B. El amor de amigos Y nada Si querías No sé Yo iba a comprar Un vino Un champán Algo de eso Y la mirábamos acá en la cama ¿En la cama? Sí, en la cama ¿Con vino y champán? Sí Pero si querés Comprar un chocolate Algo de eso No sé Lo podemos ver en la sala Si quieres No, pero más cómoda acá ¿O no? No, pero más cómoda Aparte Aparte ahora viene un amigo Se va a llevar el perrito Así lo cuida Y nos quedamos acá A ver la peli tranqui Para que no ladre No, mirá ¿Qué amigo? Ella se queda acá No, un amigo mío Que te gustan los perros Se lo llevo un ratito Y nada Yo le dije Que Y vamos a ver una peli Y le harán los otros dos Y amor de amigos De Martín Palermo Y no Y ahora voy a comprar Si querés un vino Y unos chocolates Pero bueno Mirá el espacio Que hay atrás Para los dos Y abajo también En el mueble Hay bastante espacio ¿En el mueble? ¿Me querés meter en el mueble? Y sí, obvio Más cómodo Estamos sentaditos Ah, un sillón No en el mueble Y sí, es lo mismo Bueno Se está enojando Se está enojando Bueno Pero miramos el amor de amigos Sí Te va a gustar Te va a gustar Porque son dos amigos No se ponen de novio Pero pasa algo ¿Entendés? Pasa algo Claro De Martín Palermo Oh ¿Qué es eso? Nada La alarma Tengo que bajar A buscar mi ropa La de abajo Abajo de la lavandería ¿Y cuánto vas a tardar? No sé Unos tres minutos Ahí vengo Bueno Entonces busca la peli Abajo Sí Bueno, dale Voy abajo de abajo Bueno Ya vengo No voy un carajo Abajo No voy nada Abajo ¿Quién va aquí abajo? ¿Qué te piensas Que te hace caso, JB? ¿Qué te piensas Que te hago caso, JB? Bueno, gente Voy a aprovechar Que se fue JB Para esconder la cámara Acostarme en la cama Y hacerle la broma De seducir El valentín El seductor Me voy a sacar este buzo Porque este buzo No es de seductor Tengo que mostrar Mis músculos Cuando venga Ya va a estar todo escondido Yo no me voy A ir abajo Como dice Bad Bunny Yo hago lo que se me da la gana Así que voy a estar acá En la cama ¿Entienden? La película que le dije No existe No sé qué película voy a poner Pero la película Olvídense de la película Porque acá Va a aparecer esto La parla La parla No hay película Hay parla A ver qué pasa ¿Entienden? Así que bueno, gente Nada Disfruten el video Disfruten la broma Bueno Aprovechando que no está JB La voy a recibir Arriba En su cama Donde me dijo Que no Que no vaya Ahí a mirar las películas Con Un chocolate Gente Sí, 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 sí Una copita De vino Pero como no hay vino ¿Saben lo que me voy a meter? Esto no se hace Que ustedes tienen que ir Y comprar un vino Pero yo como soy un desastre ¡Pum! Un cepita Un cepita para dar la peli No es vino Pero es cepita Tú sabes Y gente La parte que están esperando Todos Le voy a poner Pétalos Pétalos Sí A la cama Y los pétalos marchitados Como que El amor Está marchitado Bueno gente Estoy muy corto de tiempo Pero como ven Allá puse unos corazones Todos desinflados Era el peor El chabón Bueno Voy a tirar unos pétalos En la cama El chocolate Voy a catar un poquito de vino Es cepita Buena cosecha Buena cosecha Bueno gente Ahora voy a proceder A hacerme el sex symbol Adelante de ustedes Música de Sin copy por favor Esa Si la creyeron Nah No voy a sacar la remera No soy tan Bueno gente Como siempre Estamos grabando En dos tomas En dos partes El jeje Todavía no llega Pero ya está por llegar Y yo ya preparé todo Como pueden ver En esa cámara Preparé todo Para la sorpresa Voy a proceder A sacarme las zapatillas Gente No saben lo que Tengo acá Tipo Medias bien Medias bien Nada Nada Soy un desastre Lo traje a propósito Obvio La voy a romper más Y voy a sacar Mi dedo por ahí Nada Un croto Era el chabón Era un croto Que no importaba nada Porque es que es así Que no importaba nada Nada Vasos Y bueno Voy a apretar la cámara Cuando Entra y llegue Gente Gente Ya llegó Ya llegó Estoy acá arriba Voy ¿Qué haces por qué Me vas a subir? Ah la bajé yo Porque me estaba rompiendo A la explota el perro ¿Está lista para la peli? ¿Qué onda? ¿Qué? Pará corto ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esto? Si estoy haciendo un video ¿Cómo me vas a poner esa cara? ¿Qué es esto? Ah pensé que te iba a gustar ¿Y esto? No o sea ¿Qué? Desplomaste las flores Que ya estaban Ah es que las tienes ahí Las flores ¿Sí? ¿Qué tienes? Sí Así tan acostado Tan cómodo Te dije que abajo No pero Entendí Abajo Abajo no entendí Pero preparé todo Te compré un chocolate ¿Qué es esa cara? Ahí te salió Una copita de vino Esto no es vino Esto es jugo Ah Salud Pongo play No 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 Pero ya va O sea ¿Qué onda? Hasta los globos De mi cumpleaños Tienes ahí Ah me pareció Me pareció buena idea Ponernos boluda ¿Qué te pareció buena idea? O sea Está todo muerto Todo marchito Porque nuestra amistad Va a marchitar JB Pero ¿Qué onda? Bueno bueno Con un poco de chocolate Para el antistrés Espera o sea Aparte esto Esto ¿Qué es eso? Comprate unas medias Como mínimo Como mínimo No me di cuenta Perdón Perdón Me saco de la media Perdón Pero No entiendo O sea Te dije que lo vio Pero pará Me estás discriminando No te estoy discriminando Pero estás ahí Tirado en mi cama Sin pedirme permiso Con todo tirado Che No pongas ninguna película Después se pone una película De mejores amigos ¿Qué onda? No lo entiendo Pero es que Yo te noto ahí Como que Tenés otra mirada Hacia mí Así que acostate Y lo charlaremos ¿Qué otra mirada Hacia ti tengo? Pará Te preparé terrible escena Para Escena Para acompañar la película Y te enojas Pero es que Te estás acostando En mi cama Cuando te dije que no Estás Desplayado En toda mi cama Con Las copas Desplomaste Las flores Todo O sea Sí La desplomé Porque ya no sirve Empanada No sé cómo Las tenés todavía ¿No te querías contar conmigo? A ver la peli A ver la película Arena ¿Qué película? ¿La vemos abajo? Esto lo tienes que limpiar La de Martín Palermo ¿Qué Martín Palermo? Ni que nada Ni que salud Ni que nada O sea No puedes venir Y tocar las cosas Y agarrar Y tirar cosas En la cama Nada que ver Por nuestra amistad Ok Genial Nuestra amistad Pero no hay que pasar Un límite Bueno Entonces El chocolate Me lo llevo Esto lo tiro Por ahí abajo No pero no tienes las cosas Pueden estar marchitas Pueden estar dañadas Para botarlas Pero no son tus cosas Ah bueno Entonces ¿Por qué criticaste mi media Que estaba dañada Y vos No querés que critique Tus cosas que están dañadas No pero es diferente Bueno Pará Pará que voy a bloguear Esta parte Para el video Que te enojaste Lo digo En la cámara Di Di que eres un falta de respeto Bueno Gente Le puse pétalos Todo para recibir a Javi Con una copita de cepita Y se enoja Gente A ver Si hay alguna chica O chico mirando al otro lado Si ustedes hacen todo esto ¿Se enojan? ¿Qué todo esto? Todo esto es una falta de respeto Y deja de grabar Que no estamos jugando Valentín No es un juego De verdad O sea Si tú crees que es un juego Es diferente Pero no es un juego Salud Mi gente Bella En salud O sea ¿Tú crees que esto es un juego? O sea No No un jueguito de play Pero No sé Yo quiero hacer algo distinto Innovar ¿Entendés? Algo distinto Seducirte ¿Para qué me vas a querer seducir? Para que vos Sepas Quien es Quien es tu amigo ¿No es? Un seductor Nato Innato Así que Dejá de joder Me da un cama jugo O me tomo tu copa Tomatela Bueno Entonces ¿Qué? Entonces no Bueno Me voy Voy a mi casa Bueno Vete ¿Qué es eso? Dios Te paso a hacer tú Todas las órdenes Y seguro tengo que limpiarlo yo ¿Qué onda? Nada ¿Cómo que nada? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué? ¿Estás bien? No Voy a mi casa Bueno Pero tampoco O sea Ok Vete a tu casa Y todo Pero ¿Por qué estás llorando? No sé Boluda Siempre No sé Lo había hecho Con la mejor Tipo Lo había hecho Con la intención De que te enojes ¿En dónde? Sí Pero bueno O sea ¿Cómo quieres que yo reaccione? Tampoco es para que llores ¿No? ¿No? No quiero hablar ahora Pero bueno O sea No me hagas sentir mal No me hagas sentir mal No me hagas sentir mal Vale Lo siento Realmente lo siento mucho Bueno está bien Pero no Vengo otro día Siéntate No No te molestes No te molestes No llores No quiero que llores Bueno Vengo otro día No vengas otro día Pero no No hagas estas cosas así Bueno Perdón No No era la intención Que le haces Bueno Pero tampoco llores No quiero que llores No quiero que llores No llores Pero ya no te voy a grabar nada Todavía yo como Mejor Oye Bueno Lo siento O sea No lo hice Tampoco Con mala intención Está bien Lo he hecho todo Como en joda Pero está bien Ya Ya Si No te pongas mal Es raro Verte mal Por eso te digo Bueno ¿No es un abrazo? ¿Un beso? Sí